Hola, venía. Buenas noches, soy Luis Medina. El primer poema se llama Aprenderte. Y su... Me pegamos. Sí, mejor. El primer poema se llama Aprenderte. Y es un poema que... Que tiene una historia muy particular. Es el... El poema que surgió del momento en el que yo andaba jugando con las palabras. Que es una cosa que me suele gustar bastante. Y estaba yo pensando en este parecido que tienen las palabras. En los verbos. Aprender y aprehender. Así con h y intercambio. Un parecido muy lógico, ¿verdad, Patricio? Y bueno, yo andaba ahí con esa tesitura cuando conocí a una chica que a la postre la tuve que aprender. La aprendí mucho tanto que hoy día es lo más importante. Aprender, aprender. Yo te voy aprendiendo algunas noches cuando pende de ti la secreta ternura, de tu guiño y tu riña. La textura invisible de tu risa visible, lo que me conecta a ti en suma. Y en mi suprema ignorancia voy dejando de tartamudear las notas de tu partitura. Y así, ayer me sintiendo aprehendido por tu risa, sorprendido, descubierto. Me voy atreviendo con la melodía tuya. Y solfeo tu mirada con infantil ingenuidad, con mirada limpia. Y acabo interpretando, más allá de mi pupila, el verde de tus ojos grises. Y me gusta aprenderte, cada vez más, cuando tú también me aprendes. Y en mi infinita torpeza, por eso, no sé entender el tempo. Y viajo con gusto, de la daño al presto, acelerando y vuelvo al largo, ralentando. Así van mis latidos, a tan disparos velocidades te aprendo, algunas noches. Y llegando al final de este poema, morendo poco a poco, tarareo tu tacto, me despido y me marcho. Entre las estrellas me desvanezco, desaparezco, mano un trombo. Bueno, estos son unos versos cortitos que de un momento en el que sucede a veces que alrededor tiene unas personas que lo están pasando muy mal. Y se lo quise escribir. Se llama Navega Lento y dice Si la noche del mar te esconde los faros, navega lento hacia el día. Hay caminos para ti en el horizonte que no ves. Y finalmente el último, recién salió del horno, vino de un día de tocar el trastero de la casa, cuando empiezan a salir esas cosas que tienes que tirar, que no sabes si las tenías que haber tirado hace años. Bueno, pues salieron unos jerseys de cuando Verónica era pequeña. Y me pregunté por todas esas cosas que nos perdemos porque no están en la memoria. Porque vinieron antes de que nosotros tuviésemos la memoria que hoy día usamos. Se llama De tan pequeños que fuimos. Desempolvamos jerseys de bebé con alguna mancha puntual, que es como un sello del tiempo. Y tiñe los vestidos blancos, del blanco de los lirios blancos, el color sepia de los recuerdos, que de tan pequeños que fuimos jamás almacenamos, que de tan pequeños que fuimos jamás evocamos. Hay una raya en el suelo del tiempo que fue, una raya que se eleva y hace un muro, que nos impide saber lo que pasó, aquello que sin embargo vivimos, los primeros meses de este mundo. Que de tan pequeños que fuimos jamás almacenamos, que de tan pequeños que fuimos jamás evocamos. Hay un dolor hermoso y extraño al otro lado de la primera memoria, donde cabe la rara nostalgia de cómo fue abrir los ojos, de quienes nos esperaban en casa, nostalgia de besos, nanas, juegos, palabras, que de tan pequeños que fuimos jamás almacenamos, que de tan pequeños que fuimos jamás evocamos. El olvido es nuestra tierra asolada, bajo una luz primordial blanca, del lirio, del blanco, de los lirios blancos, donde suena etérea la cajita de música y se duermen aquellos ecos felices que de tan pequeños que fuimos jamás almacenamos, que de tan pequeños que fuimos jamás evocamos, que de tan ignorantes que somos jamás extrañamos y sin embargo, vivimos.